Desde el municipio hicimos una compra de vestimenta para gran parte de los trabajadores, sobre todo los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, al aire libre, espacios verdes, R de agua, corralón, se va a hacer una entrega de camperas, camperones de invierno y también de mamelucos, camisas y pantalones, así que bueno, era un compromiso que habíamos asumido con los trabajadores, con los sindicatos que los nuclean, ya desde el año pasado costó un poco de tiempo, pero pudimos cumplir y la verdad que está buena la vestimenta que compramos y en estos días ya tenemos todo, así que estamos haciendo el relevamiento de talles y números y estos días lo vamos a entregar. ¿A cuántos empleados? Alrededor de 100 empleados se le va a terminar entregando, de más o menos 135 que hay en planta, entre camisas, pantalones y camperas, entre 90 y 100 empleados. Justo para el 20 de junio, para el día de la bandera, hubo dos particularidades, esa fecha, que es el primer cuarto grado que tiene la escuela galesa, prometió la bandera, así que es la primera camada que promete la bandera, así que estuve presente en el acto y además aprovechamos la oportunidad para inaugurar dos aulas en el edificio de ellos que fueron construidas con los aportes, los materiales los aportó la escuela y el club de la asociación Camu y que los contempla y un club de padres, la verdad que los felicité en el acto por el coraje y la determinación de avanzar con eso en estos momentos, que por ahí es más complicado, y el municipio acompañó con la mano de obra, así que la verdad que fue un laburo en conjunto y creo que cuando se trabaja en conjunto se logran las cosas, así que inauguramos dos aulitas, la idea es tratar de para el año que viene hacer dos más.